Me decís, saludamos a nuestro técnico Alejandro Restrepo. ¿Qué espera usted de este partido? ¿Qué piensa que podemos ver diferente a lo que vimos de pronto en Argentina? ¿O cree que vamos a ver un partido muy similar a lo que se vio allá? Hola, un saludo muy especial. Bueno, un partido de Copa, un partido muy exigente por la capacidad de los dos equipos, porque seguramente será una noche de muchas emociones. Nos imaginamos un estadio colmado de nuestra hinchada, con muy buena energía. Ya es conocido que la hinchada de Medellín es una hinchada que empuja, que ayuda a ganar partidos. Y para nosotros los protagonistas esto es algo que en la cancha se siente, especialmente para los futbolistas, que son quienes toman las decisiones y quienes juegan. Así que nos esperamos un partido con un marco muy lindo, con el acompañamiento de nuestra gente y que ojalá se pueda redondear con esa victoria que todos queremos. Rofe, ¿qué espera de Lanús? ¿Qué espera del rival? Un rival de mucha exigencia, lo vimos en el partido de ida, que en el torneo local también le ha dado prioridad a tener una nómina alterna, dando mayor prioridad, valga la redundancia, a la Copa Internacional, a la Copa Sudamericana. Y que tiene jugadores en su fila de buen perfil, de una buena trayectoria. Por algo está en estas instancias, al igual que nosotros, y sabemos que va a ser un partido donde los detalles y donde la atención, la atención competitiva va a ser muy importante. Rofe, ¿cómo nota el grupo? ¿Ansioso? ¿Cómo se manejan estas horas previas a un partido, como usted lo ha llamado, y qué es de los más importantes del equipo en los últimos años? El grupo está consciente de lo importante que es este partido para todos, para la institución, para nuestros hinchas, para nosotros como grupo, para el futbolista como tal, de tener esa oportunidad de ganando un partido, ir a la semifinal de un torneo de la envergadura de la Copa Sudamericana. Así que en esa conciencia hay una motivación muy grande en todo lo que es Independiente Medellín. Sabemos todo lo que nos jugamos, la oportunidad que tenemos al frente. Y con mucha responsabilidad se viene preparando en estos últimos días. Bueno, Rofe, que sea un gran partido para Independiente Medellín y que la próxima vez que nos veamos sea tras un gran resultado del equipo. Esperemos que así sea. Un abrazo para todos. Gracias.